Nuestra música Nuestra música Somos parte de la tierra esta Defendimos, resistimos nuestra cuerpa esta sangrienta Atacada, estancada, usada hace décadas en cada Lo ver como posesión ajena Misoginia sociedad Vamos a cambiar esta Por ti, por mi, por la ancestra La revuelta se arma, nuestra arma, nuestra gente, nuestra voz Sabemos que nadie de una costilla nació Mi madre me parió libre y me encadenaron con miedos En el universo ego navego Cambiando realidad con acciones cotidianas Viéndome como espejo frente a mi hermana Somos raíces, árboles, estamos conectadas Resistiendo a las cadenas sin fronteras La tierra es nuestra Por ti, por mi, por la ancestra El amor romántico ha sido nuestro opio De todo mi ser y mente me apropio Yo vivo el amor propio ¿De dónde saco fuerza? Por ti, por mi, por la ancestra No veo raza, colores, ni formas No sigo más a rumores ni normas Creo en quien transforma y mejora lo que tiene Por mi, por ti, por todos los seres Por mi, por ti, por todos los seres Yo Por mi, por ti, por todos los seres Yo Desde este cielo las estrellas se ven danzar No sé cuántas relaciones ni constelaciones Debemos cruzar para llegar ¿Dónde estaremos? Pero de seguro por allá la cara nos veremos Así de fugace, así de capace Si muere y nace, es con la luna y su fase Que nos iluminan con aprendizaje Yo Recorro paisaje y dudo que encaje en uno gris Busco raíz, identidad, idea nuestra Un concho al suelo y brindo por la ancestra Y en honor a ella, esta revuelta Yo No veo raza, colores, ni formas No sigo más a rumores ni normas Creo en quien transforma Creo en quien transforma y mejora lo que tiene Por mi, por ti, por todos los seres Por mi, por ti, por todos los seres No veo raza, colores, ni forma, no sigo más a rumores ni normas Creo en quien transforma y mejora lo que tiene Por mi, por ti, por todos los seres Por mi, por ti, por todos los seres Sobre todo Por los que vienen Por mi, por ti Por todos los seres Por mi, por ti, por todos los seres Por mi, por ti, por todos los seres Por mi, ¿no? Gracias por ver el video